Ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, lengua y literatura, inglés, porque estamos muy bien que cada uno... Matemáticas, así como lengua y literatura, son las principales materias de reparar. La mayoría de los estudiantes que no aprobaron las clases son varones. Gracias pues a esta oportunidad que me dieron, yo puedo volver a recuperar los puntos que yo perdí para poder pasar el año escolar. ¿Qué ha permitido el recortamiento hasta ahora? Pues bastante bueno porque tenemos que venir tres días para poder acumular y podernos preparar y luego el examen para nosotros no tener ningún tipo de miedo para poderlo pasar el examen. Las clases de reforzamiento se imparten de manera integral. En los encuentros se acumulan puntos para las evaluaciones de reparación. Este nos sirve para fortalecer los conocimientos que poseen los estudiantes y asimismo identificar cuáles fueron aquellas dificultades que se presentaron durante el año lectivo 2021. Esto permite a la comunidad educativa y en especial a los estudiantes que son nuestra razón de ser a superar estas dificultades y poder enfrentarse al examen de reparación sin temor alguno. Los maestros recordaron que este año las clases se iniciarán el lunes 24 de enero. Pablo López, TV Noticias.